¿Qué es Optimanía? Optimanía es un e-commerce de lentes de medida. Vendemos lentes de medida desde 49 soles y hemos logrado un ahorro de hasta 70% comparado a las ópticas tradicionales. ¿Qué es el precio? El precio es mucho más económico que comprar tus lentes en las ópticas tradicionales. El tiempo que ahorras, porque normalmente ir a una óptica te demanda dos idas. Innovate Perú nos apoyó de dos formas. Una forma es la monetaria, pero la que más valoro yo es que te asignan una incubadora que está contigo durante todo el proceso del proyecto. Y la incubadora, por ejemplo, nos consiguió una mentoría con Pedro Montt. Él se sentó con nosotros, se tomó el trabajo de comprometernos un negocio y nos dio un feedback muy importante. Estar a Perú ha sido una gran oportunidad. A Optimanía le ha ayudado bastante. Y nada, esperamos seguir creciendo.